¡Era sin apuntar, sin apuntar! Yo quiero un sniper, güey. ¿Quién me arregla? Uy, güey, anda aquí. Es una mano, pendejo. Güey, tu hermano se cayó, el pendejo. ¡Uy, güey! Me dieron, güey. Ahí viene, gente, ya. Uy, ni de acá. Todavía holdeas chido, güey. Mataron al aire del mono, güey. Que se haga clips, dile para... Se haga clips, se haga clips. No, para mí no, yo para que quiera estos clips. No, mames. Ya tomó. Eh, debemos de trollear o no tanto? Poquito, poquito. No. Mira, nos ponemos de acá. ¡Oh, la verga, güey! Lo tiré. Nos. Un. No. Lo tiré. Lo tiré. No. No. ¡Suscríbete!